El objetivo de convertir a Ecuador en un destino turístico con estándares internacionales se dará capacitación al personal de las 1.087 gasolineras que existen en el país, así como se efectuará el control de las mismas para precautelar y garantizar la limpieza de los baños públicos. Y por eso hemos decidido, todas las instituciones que estamos aquí presentes, gracias por el apoyo de todos, firmar un convenio, un convenio que nos permita articular un control eficiente de la calidad y el cuidado de los baños. Las estaciones de combustibles consideradas sitios de interés turístico, por ser zonas de paso a todos los lugares del país, serán objeto de un control permanente que iniciará este feriado de carnaval en las 24 provincias del país. Se prevé multas a los establecimientos que no cumplan con la normativa, con valores que van entre 1.000 a los 5.000 dólares. Se van a ejecutar operativos coordinados entre la ARCH y el Ministerio de Turismo para sancionar casos de incumplimiento. Además, el Ministro de Turismo se refirió a las medidas de seguridad que se han tomado para disfrutar de un feriado de una manera tranquila. Las autoridades están para cuidar su seguridad, su bienestar, para aportar en todo lo que sea posible, dar las facilidades de llegada y salida a todos los carreteros, etc. Diego Fuentes, Vice Ministro del Interior, aseguró que se va a trabajar en todo el país con más de 29.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad ciudadana. La policía, en conjunto con la Agencia Nacional de Pránsito, realiza funciones de control de seguridad vial. Para esto tenemos específicamente 1.600 policías que harán control justamente de seguridad vial y que estarán soportados por 29.000 policías de la policía comunitaria, es decir, la policía uniformada. Las autoridades recomiendan a los turistas tomar todas las medidas necesarias a fin de hacer de este feriado una fiesta.